Me gustaría que se quedaran hasta el final de este video, porque quiero hablarles de una cuestión que es muy importante, que es la batalla cultural. Quizás no le hace mucho ruido, pero en Chile siempre se ha creído de que el comunismo es malo, trae pobreza. Esa es una batalla cultural que la derecha ganó en el momento en donde fracturaron la democracia en el año 73. Aquí en Chile hubo un sector que torturó, exilió, exterminó, degolló, masacró y amarró a los comunistas, a los rieles de los trenes, los subió a un helicóptero y los tiró al mar. Hay una batalla cultural que ganó la derecha hace rato, y también las fuerzas armadas, haciéndole creer a la población civil de que el comunismo es malo. No es casualidad de que se piense de que el comunismo es malo, los mismos que te dicen que el comunismo atrae pobreza y es malo, te estén robando siempre. La batalla cultural de las AFP. Hay palabras que crean realidades. Esa batalla cultural y esos mismos que te dicen de que las AFP son buenas y son lo mejor para administrar tus pensiones o tus fondos de pensiones, a diferencia del Estado. ¿Quién ganó esa batalla cultural? ¿Los pobres o los ricos? Los ricos. Porque te hicieron creer a ti de que las AFP te administran mejor la plata que el Estado. Les pongo un caso que manifestó el otro día el diputado Gonzalo Vinter. Milley, hace pocos días atrás, dijo que el Estado es un pedófilo. Y también dijo que el impuesto genera pobreza. Que el impuesto es un robo. Eso es una batalla cultural que se está peleando. No que se está ganando, se está peleando en Argentina. Porque Milley está creando un sesgo. Haciéndole creer a la gente de que el Estado es un pedófilo. Y que no puede proveer de nada. ¿De dónde se van a construir las viviendas sociales? ¿De dónde se saca un sesfán en Chile, si no es con los impuestos de todos? ¿De dónde se van a reconstruir las casas en Viña del Mar, si no lo hace el Estado? El Estado, dice Milley, y probablemente José Antonio Caspi piense lo mismo, es un pedófilo. Por tanto, y en cuanto, el impuesto es un robo. Esa es una batalla cultural. Que la derecha quiere ganar. Si la gente se pone a ver ese video en masa, y esos miles, y esos millones ven ese video, van a creer esa verdad que ya instalaron algunos. Ojo con eso. Y también los quiero llevar al tema de la educación en Chile. Cuando se hablaba de la educación primaria en este país. Cuando estaba el debate hace décadas atrás, si un pobre tenía derecho, un niño pobre, tenía derecho a un asiento en una escuela. Era malo. No es bueno que los pobres se eduquen. ¿Cómo vamos a despilfarrar plata? Con los impuestos de los ricos se van a educar los pobres. Se ganó la batalla cultural. ¿Saben por qué? Porque se entendió de que la educación tenía que ser para todas y todos. Para pobres y para ricos. Cuando en un país se dice o se cree que la esclavitud es buena, esa batalla cultural la va a ganar el que dijo que la esclavitud es buena. Las palabras crean realidades. Insisto. Da la casualidad de que en este país los mismos que te dicen que el socialismo y el comunismo es malo, y que te roban, son los mismos que te están robando. Las palabras crean realidades.